¿Mi tema cuándo explotó la PC? No, pandilla, desconectaron. Desconectaron el router en la mejor parte. Dejen, lo cierro y lo vuelvo a abrir. ¡Es alive! ¿Qué pasó? Desconectaron el router en la casa. No, no, no. Momento Easy, ¿no? Momento familia Chuska. Primero pensé que había sido algo del OBS. Y... no. Resulta que no. Está bien, ¿no? Para que descanse la compu un tantito. Ja, ja, ja. Y de volón pimpón, yo digo. ¿Fue el gato? No. No sé quién fue. Pero ya saben, pandilla. Siempre que pasa algo malo... No, no, no. Yo no fui. Por eso la cámara sí, Carlos. Pero, o sea, la historia... Solo... Mientras estoy en directo. A menos que, por error, continúe la historia. Pero... Como te van diciendo, ¿hacia dónde tienes que ir para la historia? Voy a ir siempre en sentido contrario. A explorar el mundo, nada más. ¿Tienes vivo? Sí. Claro. ¿Tienes vivo? Sí. Y hay calidades Mejor aún Ah, lo que más me molestó De que se desconectara el internet Que justamente en el jefe Porque también se Desconectó el juego y me sacó Ya ven que cuando se desconecta del online Este juego Se Se sale automáticamente Puedo llamar siempre a la waifu Para ver si o no Y si Si parece que mi torrent Pero yo solo Hay pero una otra Puedo llevarte a un lugar Muy bien Dejame la mano Dejame ¿Qué va a hacer? ¿Por qué David me dijo que me sentara? ¿Qué? ¿Y el jefe? ¿What the fuck? What the fuck? La mesa redonda es el lugar Donde los sin luz se reúnen Guiados por la gracia Gracias a un pacto de no agresión Los combates están prohibidos De sus terrenos Esta regla será activa Mientras se muestra El icono de la mesa redonda La mesa redonda Se encuentra en el google Fuera de este mundo Y solo puede accederse a ella Mediante los sitios de gracia También puede acceder a ella Vejando desde el mapa ¿Y esto qué es? ¿Quién es este hombre? No recuerdo la última vez Un nuevo tarnist Hace su camino a la redonda ¿Qué es esto? Muy bien Es seguro aquí Ya es del final Cantorio de enlace Ok ¿What? ¿No es gratis? No hay nada Típico pandillo Si hubiera vendido el ¿Quién es este hombre? Oh, veo que acabas de llegar Bienvenido a la mesa redonda Soy Corrin Soy el hombre de la ropa Te enseño incantaciones La fuerza que nos garantizó Y exploró el secreto Así que un día Si un tarniño de la redonda De asegurando que el orden Reganea su forma propera Por lo tanto Eh, no Pero no causa Es una condición clara Tiempoaria Solo mantenga tu chino Y siga Le pregunto La gran guiudencia De gracia Ah, ok, ok Supongo que hay partes En donde ya no te dice Qué tienes que hacer Y tienes que descubrirlo Por ti mismo Ya no te lo marca En el mapa, pues No esperaba el límite ¿Qué quieres? Estos vatos Doncellas, gemelas Quiescentes Aparecer una esfera Estas te hacen el Respect O algo así Arco runico Bueno, para mí se dudan Un poesador de dedos Estos son como los anillos Ajá, sí Son como los anillos Sí Los anillos que te hacían Que te vieras de otro color Cuando te invocan What the fuck Ah, es tu armadura, bro Dialos Lania O sea, otra wife No confío en ti, bro No me agrada Que seas machito Mátalo, no puedo ¿Qué no pusiste esa tensión Cuando dijeron Esta es una zona libre de Sí, bro Mancha de sangre más adelante Por lo tanto Suprimiento más adelante ¿Hay un jefe abajo? Pues vamos, ¿no? Yo digo Miren, ahorita Ahora sí puedo atacar Ah, ok Un invasor Eh, no inventes Uh, un sacrado Uno se lo cuidaban Por atacar a una especie Sí, pero Supongo que ya después Te dejan Atacar normal Jeje, que tonto El buen sangrado Pandilla Nunca fallan Nunca fallan Las katanas Usa el remedio De dedo doblado Para revelar símbolos De invocación De jugadores De otros mundos Los símbolos dorados Sin ganar presencia De un aliado Y los rojos Lengua de atormentador Uy, disman Yo también Yo también A ver qué dice Mi pan El bronco Espero que sea Como fuego Diciendo ese punto De control Eh, mi pana Pero que no es mi pana Obviamente Vamos para acá Ah, amante Ah, guay Oigan Porque ellos Les salen tan chidos Sus personajes Bien Me va a robar algo Que me abrace Que me abrace ¿Qué podría pasar Irmán Nunca me ha pasado Que ayudo a NPC Y después Tengo que matarlo Porque él Intenta matarme Primero Bendición del baldaquino Bendición del baldaquino Estos serán los Los pactos No que no había pactos O es un bufo Pasado a Alejandro Que alguien me explique Miren, aquí en zonas cerradas Va Ultragoth El tocador Eh, puedo cambiar Mi aspecto Puedo arreglarme Después Goti Literalmente Goti No solamente Goti El mejor El mejor de todos Los Souls Hasta el momento Literalmente Ya ni siquiera Recuerdo El resto De los Souls Oye, es cierto Oh, papu Eres un prisionero El terror Que ella infunde Mmm Interesante Interesante Puerta ¿Por qué siempre puerta? Ok, pero ¿Cómo ¿Cómo abandono Este lugar Desquiciado? Por ahí Supongo No hay aprieto Más adelante No hay aprieto Aprieto Más adelante ¿Qué? ¿Qué? Voy a saltar Bueno, pues Me ha engañado La fuerte Con el mapa Dame a explorar Bro Es la primera vez Que estoy Atento A cuando salió ¿What? ¿No puedo pasar? ¡No puedo comer! La primera vez Que estoy Para cuando sale Un Souls ¿Quién preguntó? O sea Sí pregunté Pero era una Pregunta retórica Qué bonito Pero debe haber Forma de irme Sí, por aquí ¿No? La puerta está cerrada Olvídenlo ¿Cómo fue que llegaste A ese lugar Me senté En una hoguera No creo que no hay más Que una salvación De la rueda Perdón No Perdón Hablamos Llegado ¿No? a mandar y una saquen min del trabajo salte tú solito la calidad es no hay carlito que un cucrylin que un cucrylin que un crimen ese que de un voz pues sí tal vez no en este en particular pero qué tal si hay un voz de esos que necesitas hacer algo específico se despoilea ahora sí ya regresé mi obra y no oigan no sé qué hizo ese abrazo pero acabo de darme cuenta que es un debuff los panas que son jarrones no no Gracias por ver el video. 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 ¡Ese rango! ¡Pale, pale! ¡Ese giro hacia él! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Pale, pale! ¡Pale, pale! Mira, yo estoy feliz, contento, feliz. ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando jugué Dark Souls 2, ahí sí estaba enojado, amigo. Molesto. Con una inmensa cólera. Con una inmensa cólera. ¡Oye! 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 ¡Oh! 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 No, bro, what the fuck Ya veo Lo que tengo que hacer es Levelar ¿Quién lo diría? Tengo que estar con el sol Pues para conocer Todo el lore del Elden Sí, ¿no? Yo estoy esperando Que suban los canales clásicos De lore de Souls Estoy esperando Que suban Videos de lore Pero ahorita Todos están subiendo Videos de Puro gameplay Me metí A un video Que subió Y lo primero Que hace Es coger el personaje Que tiene más fuerza Desde ahí Se ve la calidad y la fuerza está roto a mí era para ir siempre con el mami del garoto la verdad sí, a mí nunca me ha gustado Alejandro, el pobre Bazinga de hecho yo hasta que jugué el 3 ni lo conocía el tal pobre Bazinga hasta que vino a hacer spam el ciberchileno ¿se acuerdan de ese pan? no bro, es que el pobre Bazinga y el pobre Bazinga y vi uno de esos videos y puro ZZ con todo respeto yo confío más en el Pipo que en cualquier otro la verdad cuando fue el pobre Bazinga de los directos del chip ¿cómo? voy a quedarte yendo a los directos del chance típico estas muertes llevo Múltiples. Encontré el timing, pandillo. Estoy viendo que no le bajo ni un tercio de la vida. Hay de dos. O voy a levelear o voy a levelear. Y sale enojito. No, yo no le hago a eso. Y como siempre quiera, o sea, el clásico, ¿no? El peor enemigo, la gravedad. ¿Por qué da más borrita así, no? Porque también me falta... A su, ese se ve como un... Ese personaje se veía chido, ¿no? No tengo de esas habilidades especiales, ¿no? Debería ser que reference parecía, ¿no? No tengo de esas habilidades especiales. No tiene de esas habilidades especiales. La que está en el como campamentito, ¿no? Yo me acuerdo. Yo sí vi el del Alex el calvo. Me iba saltando partes para no spoilearme tanto, tanto. Pero sí recuerdo. Pero mira, ahorita salen unos niveles de bolón. 3-2-0. Creo que sí. El... 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 el relógico con el spoile. Justo dice, entonces si venía útil, no les probé porque no llevaba... Ok, ok, ok. Uy. Venía con mi espadón. ¡Oh, oh! Cuando vengan a ser un grupo de amigos, estos viales se rellenarán. ¡Oigan, esto está bien god! ¡Gotsísimo! ¿Pero que viene la banda sonora? Bastante buena. Lo malo de las bandas sonoras de estos juegos es que son... como que en puntos muy específicos, ¿no? Con un cuchillo de afilar podrás usar las cenizas de guerra para personalizar nuevas habilidades de tus armas en los lugares de gracia. Un arma solo puede tener una habilidad. Se eliminarán todas las habilidades de dichas armas que tuvieran anteriormente. Yo puedo dar más de determinadas habilidades puede tener... Algunas armas especiales tienen habilidades fijas y no pueden adquirir nuevas. Con un cuchillo de afilar podrás usar las cenizas de guerra, ¿no? Y esa guerra frenesí. Como el equipo. ¿Está influyendo? ¿O tengo que ir a un hoguero? A mí se ronda con el hoguero... Esto es luego después. La caraquita Ya sé lo que sí voy a hacer Parme de esto ¿Cómo me lo equipo? Y no Claro No, yo creo que mañana un persona ¿No? ¿Qué opinan? Si no, la pandilla se aburrirá de puro Elden Clam era ostra así, ¿no? Team Clams Aparte para que también los que lo están jugando le avancen Y no se spoileen con lo que yo vaya a jugar ¿No? Los frame drops Ándale, Lina ¿Tú si quieres maratón, linda? De puro Elden Ring todos los días Llave de espada Petria Ese era el Faros Lockstone de este juego ¿Eh? ¿Y esta waifu? ¿Todas las waifu le salen conmigo? No me acuerdo donde leí Que según no movían las bocas Y obviamente la están moviendo Solo para tener sus brazos Las brazos teniendo por sus cabezas Se han tomado Se han tomado a la espada ¿Sabes? ¿No sabías? ¿No sabías? ¿No sabías? ¿No sabías? ¿No sabías? ¿No sabías un chrysalid? Es bastante un rato cuando piensas sobrelo Ahorita vamos a estar un ratón Un buen ratón Con todo respeto ¿No? Como ahorita ya no voy a seguir a donde está el jefe Me voy a ir a explorar un rato yo digo ¿Y este pan? Prueba con dedos Entonces busca agujero ¿Y la mentira? ¡Miren una cosa! Ahí estuvo suave Déjenme quito esta cochina ¿No los puedo matar? Jesús María y José A ver si los puedo matar Me sigo confundiendo ¿Saben que es lo más común? Que cuando vuelva a jugar el Dark Souls El Dark Souls en general Me voy a volver a confundir Y voy a estar apretando puro triángulo ¡Miren! ¡Miren! Ahí hay una cosa ¡Vamos! 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 Las popis de conejo ¡Igly! ¡No! Se podrá caer Ahí hay una cosa Debí haber agarrado eso antes de Enfrentarme No te paras No te paras a juntar Estas cochinadas ¡Qué goos! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡My globe! ¡Oh oh oh! Tengo que pegarme con la oreja del palo ¡Es que bro! ¡Ey! ¡What the... ¡Ey! ¡Basta! ¡Aaah! Pues yo no estoy... Yo también me voy a enfrentar a él. Solo que un poquito después. Hay un mundo inmenso que descubrir. ¡Aaah! ¿Y se va? Me olvidaba que tengo esto. Ah, pero... No tengo las... ¡No! Puede ser un problema. Pero si... Sí, me queja. Ahora también se puede morir. What the fuck? ¿Y cómo hace la vida del caballo? No. No. ¿Qué le ocurra? ¿Se acuerdan si no la cambian? Sí, ¿no? ¿Qué te ocurre llamar a tus amiguitos? ¡Ay, aquí está! ¡Uh! ¡Busted animal! Pero es que el draco le atinan a poco. Creo que cuando lo atacan aparece en su cabeza. Siempre les pego una nargada. ¿Cómo una nargada? ¿Un ataque crítico? ¿Se puede? Estoy ahorita ando en otros business, bro. ¡Ah, pues ese es el mismo pana, miren! ¡De ahí cae! ¡Ah! ¡Goti, pandilla! ¡Goti! Grande Miyazaki. Nunca se ha equivocado. ¿Lo snipeamos o queso? ¿Qué es? ¡Sit down! ¿Qué nos vea? ¿Qué no? ¿Qué no? Irá, 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 irá. Todo mongoloide. ¡Oh, oh! Suena como que viene en camino. Pero, ¿dónde? No, ya te caí, no lo dudes. Ok. Pues sí se siente bastante diferente que el Un Souls. Como que tiene más... No sé cómo explicarlo. ...movilidad. En general. Aunque lo único que agregaron fue solamente un botón de salto. ¿Se siente bien hecho? Pues sí, ¿no? Porque ya no se siente tan... ...como que eres un tanque. ¿Se siente jugar si quiero solo que sin mundo abierto? ¡Qué god, eh! Habrá que probarlo un día de estos. Cuando haya ya acabado... ...this one. Bien, Panamé. ¡Shh! No nos ha visto. Ok, ya nos vieron. Incluso más fácil, diría yo. Debería bajar a Bloodborne en vez. Ese lo estoy... Ese no lo he jugado todavía porque lo estoy guardando para el... ...12 horas. Si es que algún día llega ese 12 horas. Por eso ya no lo he continuado. Porque ya vi... ...entre partecitas lo que jugó Alex el calvo. Y ya vi que llega hasta donde es el primer jefe. El que supongo que es el primer jefe. Porque pues yo no he jugado el original. Madre mía, las texturas. Grande Miyazaki. ¿Dónde eran las estas, pandilla? No. Me voy equipando la ESA. Dobre. Por A1. Ah, Samurái. Ese está medio cúmedo, que te vean, si haces un ataque por la espalda. Uy, 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 uy. Tiene un perro. ¿No lo sientes, montonero? No. No más que un Souls normal. No, es que tú no entiendes el Soul Post. No. 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 No te me acerques. Sí, no. Aquí está, aquí está, aquí está. No. No. Fue logrado ¿Se referían a este o se referían a otro? Pistón tormentoso Cuchillo de afilar ¿Se logró apagar el incendio de su PC? Sí De hecho ahorita la PC la tengo Con una manguera echando el agua Para que no se queme Si no traes Este antorcha no te deja entrar ¿O cómo? ¿Es otra? Ah, ok, ok Ah Ahí no A ver A ver, a ver, a ver Sería chido que te dejaran Con el arco, ¿no? A ver, pero si dicen que está por aquí Hay que buscarla, ¿no? ¿Me equivocaste? No No, pero me imagino que lo que dice es que Los servidores no están Es algo equivocado, ¿eh? Porque si no estuvieran los servidores Tampoco saldrían los mensajes Cerrado a tu Juan Sí, porque no es un caballo ¿Eh? ¡Shh! Aunque es ahí, ¿no? Viva el sigilo No quiero casco Fue de la arboleada Gracia perdida Descubierto Vamos a subir de nivel Destreza, ¿no? Yo digo Pura destreza Pura destreza Voy a buscar Si alguien ya Descubrió Cuánto Cuánto es el mínimo Para que ya estés fino De That's ¿Ven que en los souls, por ejemplo Después de 40 Ya no sube Tanto A eso me refiero Oh, oh Jejeje Uy Los servidores no Ah, ok Supongo que el otro Era como que El macho alfa Y por eso tenía más vida Pero si te hagan los mensajes El problema era el PVP Te hackeaban Hasta la vida Pero lo van a arreglar, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, gail de Sentry Gracias por el apoyo Anda Luis No, pero hace rato Te estaba buscando Pero no recuerdo Para qué Piernas Cabeza ¿Por qué siempre El límite? Ahorita no hay mucha gente Que le va a interesar Andrar en PVP Sí, ¿no? Ahorita es full Exploración God ¿Para dónde ir? ¿Para allá o para acá? Para acá Vamos, para acá Esto está chido, ¿no? Que haya tanta exploración Que no sea un camino lineal Creo que el último juego De mundo abierto Que jugué Que lo jugué así Bien, bien, bien Fue el Red Dead 2 Genshin Es que no Pero el Genshin El Genshin no Como que no cuenta Yo digo Aquí hay jefes Supongo Supongo que hay un jefe Inmediatamente Hombre bestia Farum azula Andale Este jefe Si está como Para mi nivel Bien ¡Gracias! 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 No hay camino oculto más adelante. ¿Eso fue todo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el camino oculto? No me mientan. Juegos bien optimizados. ¿Dónde está el camino oculto? ¿Dónde está el camino oculto? O sea, no me deben de dar nada más que el... Que era un escudo, ¿no? ¿Puedes usar un afinador de espíritus para fortalecer los espíritus que hayas invocado de la ceniza? ¿Quién sabe qué más? Vamos a centrarnos. Aunque traigo... Para subir el nivel. Ah, es destreza. Aunque ahorita no he checado. Un escalado de atributos. Fuerza y destreza. Voy a buscar una guía. Lo único que voy a buscar aquí es... ¿Dónde consigo una mejor katana? De las gods, pues. Una de las gods. El juego viene con una guía. ¿Ani? ¿What the fuck? ¿Qué acaba de pasar ahí? Busca hasta eso la espada doble. ¿Espada doble? ¡Ah! Están esos huevitos. Están esos huevitos. Podría haber venido con una guía. Podría haber venido con una guía. ¿Pero te dicen ese tipo de cosas en esa guía? ¿Eh? Una turtle. Chodo ¿Ella podría descargar de molestarme? Este juego será la perdición, pandilla Veo cosas y tengo que ir por ellas ¿Cómo es lo que se va ahí? ¡Vamos! ¡A la aventura! ¿Quieres morir ese? ¿Quién es este hombre? Igli Guía y guardián para aquellos que regresan a las raíces ¿Qué? Está bien Creo que es mucho más útil que las odds A mí siempre me ha sido útil el arco Creo que sea buena idea tirarme Cuando le da los tirones me espanto cada vez ¡Qué bello! A lo mejor que es el borne ¡Cállate, bro! ¿Qué bueno que tenga el caballo luego lo hago, pandilla? Imagínense tener que ir Caminando todo esto A la playa A la playa ¡Holi! No, no, no Yo no te hice nada ¡Excelentísimo! Voy a matar a los que estoy enojado Preocupo cada vez que haces ¿Y eso qué? ¿Pingüinos? ¿Palomas? Pluma de vuelo Ah, bueno Puede que sea el cabello Goti ¿Cómo que customizar el cabello? ¿Pingüinos? No ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí hay algo más! ¿Será amigo o enemigo? ¡Ahí hay algo más! ¡Ahí hay algo más! ¡Ahí hay algo más! ¡Ahí hay algo más! Una cosa va a ser terminar una partida Pero ver lo... Ver realmente todo lo que ofrece el juego Ahí va a estar lo chusco Algo increíble más adelante ¿Puedo nadar? Supongo que no, ¿o sí? ¿Puedo nadar? ¿Puedo nadar? ¿Puedo nadar? ¡No, no, no! Ahora que con el caballo Otra de las razones por las cuales... ¿Qué es eso? Decidí jugarlo aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero ir! ¡No, no, no! ¡Puedo nadar! ¡Puedo nadar! ¡No, no, no! Ok, no le hago absolutamente nada, ¿verdad? Vanaytisis Ya se me olvida que es contriángulo ¿Cómo se va a llamar tu caballo? Como si se llama Torrent, ¿no? De toda la vida A ver este juego tiene un submenudo de acceso rápido Me pregunto cómo se abre porque usualmente se abre con este botón Pero este abre el mapa Ahora sí estoy en ruina Otra vez, ¿no? Para que amarte ¿Cuerda? ¿Con el triángulo? Ah, ok, ok Sí, ese, ese Es como el normal Como este normal, pero extra Sale ya, miren Miren, encontramos otra ¿Cuál es el litoral? ¿Cuál es el litoral? Chichi tengo Más El tráez de invocación ya funciona Funciona pero no realmente ¿Cuál es el tráez de invocación ya funciona ¿Cuál es el tráez de invocación ya funciona? 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 Piedra arcoiris, miren Clásico Que nadie nunca usa Tiene un desesino en Classroom Estuvo buena La revelación que te dan Casi al final Bastante buena también Aguanta Golum Y más que nada También le dieron un final Un final bien No lo dejaron abierto Ni nada De hecho te explican Lo que hicieron los personajes Ya años después Que está bastante chido La verdad El otro chico de 0 Cantando mis voces del Huevos Digo, según él Tenía 5 zonas Cada una con sus mazmorras ¿Huevos de qué? ¿Huevos de qué? He cometido un grave error He cometido un grave error ¿Qué es lo que me ha permitido un grave error ¿Qué es lo que lo han visto? No se salgo ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que se salgo de la que se salgo de la que se salgo de la que se salgo? Has muerto ¿Todo que volvió a pasar todo? ¿Qué es cuando saltemos, no? ¿Frame? ¡Que es con triángulo mugroso! El premio es de invencibilidad No, 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 no ¿Vamos a ver si me quedo en abogadero contra jefe? No, te sale... Te sale obscurecido el El silbatito Joli ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Tan fácil, tan fácil, tan fácil Aquí el problema son estos los mini tontos Supongo que quisieron hacer referencia a Dark Souls 2, pandilla ¡Gracias! Están ganas de ir a jugarlo Para que se relaje a ver ¡Másu! Fue Toys del Peacemaker, pandilla Con diferentes casquitos, por lo visto Viene con Iggy Si Chucky saca esta frase, se le da un timeout al Jammin No, lo sacó Chucky ¡Gracias! 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 ¿Hay alguna razón por la que el casco del Flash es tan particular? Si te refieres a la forma Más o menos Pero no realmente No es que te digan Ah, es que tiene que ser de esta forma ¿Por qué? Si te refieres a eso No, no No hay explicación del porqué Se puede explicar Más o menos Si tomas en cuenta unas cosas, pero Una explicación full ¡Gracias! 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 Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Sí, todavía. Me quedé encerrado. Ahí está el otro. Ahí está el otro. El qué? Excuse me. Pero ahora solo tengo que vencir uno, ¿no? No. 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 Útil Útiles desastrería Aguja ¿Nani? ¿Qué? Eso quiere decir que... ¿Se ponen en caraftear? ¡Ah! Miren, no se canta una falla en el barco. No queda nada más que echarle ganas. ¿Nani? ¿Qué? 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 ¿Qué tal las amaduras sin modificarlas? ¡Ihh! No me digas eso, bro. Passion Souls al tope. Estas tiras en la cita, él haciendo un shot y él haciendo avión, di codo, murió. Para pensar, señores. ¿Habrá dos entradas para este sub, tal vez? ¿Mariposa en llamas? ¿Como la del Dark Souls 2? ¿Nani? ¿Qué? Aparece el sonobisque. Bro, es la secuela. Asquito, eh. Oigan, por esta entrada estaba mejor. ¿Te ibas directo al jefe? Ah, pero te ibas directo al jefe, pero... No había punto... No había hoguera cerca. Ahí está el detalle. Congrejillo. Hora de cangrejo. Me pusen llamas. Jenny Ray confirmaron que se refería en concierto virtual. Como los del Fortnite, pero aquí. No me dropean nada. Cuando quiera ir bien, va muy bien. Aquí, si va como a 60. No. 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 Y ya se calentó la maquinaria de la gráfica pandilla, ya por eso va bien. Espérame algo, Bru. Hay una noquera ahí. No se pierde el nivel, yo digo. Yo digo, yo digo. Pa' que amarre, yo digo. Que más destreza. Iglesia de la Comunión Dragontina. Confía, Bru. Ritual de la Comunión Dragontina. Corazón de Dragón. Ok, ok, ok. 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 Bueno, pandilla. Ya saben dónde se consiguen los ataques de dragón. En esta isla. Está chiquito el mapa, ¿no? En una hora me lo acabo. Stop en línea. Lo siento. La otra vez, sí. Te digo. Eh, Dios. Pues así igualas. Ihrererte. Cuando cuba susiones, viento, por eso nos siguen. materiales y me siento como un samurai pandilla es como cuando jugué Ghost of Tsushima ¿Y esto? Cabeza de Karen y Belula se lo comieron a mi pana ¡No, bro! Tranquilidad, más adelante las cosas que le planeas ahora esto se lo podría ir mejor Sí, ¿eh? ¿Quién lo diría? Que hay veces que el hype sí tiene razón de ser no como con Piedra Forja ¡Ahí hay algo! Piedra Forja Piedra Tartuquinha Al final sí me gusta este ataque En el Dark Souls 3 nunca utilizaba este ataque porque estaba bien Q Aquí sí sirve Aquí sí baja más y es viable Grande Miyazaki El 3 era el Parry, ¿no? Este, no O sea Si ponías a dos manos tu arma todas las armas tenían como un ataque especial Por ejemplo el Stormbreaker que es con el que matas a a Jorn Algo así todas las armas tenían A veces era Algo chidillo y otras veces no tanto Lejos al este podrás encontrar la Catedral de la Comunión Dragontina Un lugar que concentra poder draconiano Lejos al este Vaya El de lo Chigatana No El de lo Chigatana era como este que está aquí Está preciosa ¿Ya fuiste? ¿Ya fuiste? Esto de los corazoncitos ¿Pero por qué dice lejos y está aquí abajo? Esto es que te hagas el 2 De hecho también algunos escudos en vez de hacer parry El botón que sería para el parry hacen algún tipo de habilidad Por ejemplo dan buffos o cosas por el estilo Oigan tengo que regresar por la edad No, ¿verdad? ¿Puedo teletransportarme? Ahora vamos tantito a la mesa redonda ¿No? Crea objetos ¿Qué puedo crear? Busca manuales para aprender a hacer más objetos Puede ser granadas cuchillos Al montar al caballo se le da la torrentera para recuperar sus PS tipos de salud Tres de esas piedras feas que puedo hacer ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? A ver si puedo invocar Bueno, me recuerdo el turno de John Wick Ciertamente ¿Dónde estaba el herrero? Para acá, ¿no? Cuando pueda ver el de arte A ver, a ver, a ver En el menú cenizas de guerra podrás usar cenizas de guerra para conferir habilidades y afinidades a tus armas en los lugares de gracia Un arma solo puede tener una habilidad Se perderán todas las habilidades que dichas armas tuvieran anteriormente Al añadir una afinidad podrás atraer la afinidad de ataque de un arma o aumentar el escalado de atributos entre otras cosas El tipo de arma determina qué habilidades y afinidades puede tener Algunas armas especiales no pueden adquirir otras habilidades Suplicación de cenizas de guerra Ah, ok Por si te gusta una se la puedes equipar a otra arma, ¿no? Y tienes un objeto para duplicarla Y gatana necesito piernas de forja A ver Vamos a venderle el resto de armas que nunca en la vida voy a usar Para un dejudramento También nos vamos a leer los, ¿no? Los los textiles Hay que empaparnos en el lore Espada recta bien elaborada que luce un diseño ilustre La empuña a los habituales del ejército de un señor Aunque ennegrecida y deteriorada por los años de uso parece que se ha mantenido en buen estado a pesar de lo mucho que hace a pesar de lo mucho que hace que enloquecieron los soldados Habilidad Isotón y tejo vertical O sea, Kumb Prepara tu arma y avanza hasta una posición baja que la mayoría de los ataques del amigo no te hará retroceder Acompáñala con un ataque potente para ejecutar un golpe hacia arriba Una katana pero con C What the fuck ¿Por qué esta katana ha escrito con C? Una katana con hoja curva larga de una sola cara Un arma única que campan en los homorales de los territorios del cañaverano La hoja con su diseño ondulado presumente tiene una precisión extraordinaria y sus ataques de tajo provocan hemorragias Habilidad Desembainar Habilidad de los asesinos de los territorios del cañverano Envaina la espalda y manténla a la altura de la cadena en posición de alerta Acompáñala con un ataque normal o potente para realizar un ataque de tajo rápido La katana china y los modismos ¿Por qué falla tanto mi katana si es marca? Algo así me imagino El mayal La masa Para la basura El brakama RT Espada curva Quiero que pueden estar ampliando un estilo único que mejor los ataques con movimiento de giro Para la basura todo No tengo ballesta así que vamos a vender todo esto No uso escudo así que para la basura No quiero eso No quiero eso Talismán con dragón ignilo Talismán en el que aparece un dragón antiguo rojo aumenta la negación de daños de fuego Ah ya recordé pandilla Leí que aquí no había anillos pero que había talismanes Este equivale a un anillo Dice que los dragones antiguos que gobernaban en la era primigenia en el interior del árbol áureo protegían a su señor como verdaderos muros vivientes de piedra Es por esto que la ciudad del dragón se ha convertido en un símbolo de cualquier tipo de protección ¿Qué agarraste de regalo? ¿Cómo se llamaba? ¿La semilla? La que te da un estus extra Yo casi no hago daño si estoy usando una katana Conce Yo a los diablillos todos mirados Aparte de que me lo dijeron por la explicación que te daban de lo que era se veía que era para un estus extra Aumento temporalmente ataque físico Está bueno Este es como el Bright Book más o menos me imagino Fragmento de ruina Fragmento de ruina Encontrar cerca de los lugares donde han llovido ruinas del cielo ¿Se puede utilizar para crear objetos o simplemente para tirárselo a los enemigos Se cree que estos fragmentos de piedra pertenecieron en su día a un templo celestial Entrevira con lebre el espandor Una pizula Popó Y esto que sea Guarda de buena longitud sin ninguna cualidad especial Para crear objetos Es de guerra ¿Creen que valga la pena? ¿Creen que valga la pena? Vamos a esperar Ok Ok Si otro es una en cada mano Ah También se puede eso ¿No? ¿O sigue siendo exclusivo del 2? Creo que tengo una para abrir esta cosa No tiene suficientes Está bien Ah Tengo que subir Estoy bueno del 2 Pues estuvo bueno pero la verdad yo nunca lo usé Siéndote sincero Lo que quiero encontrar es ¿Sólo puedo llevar un mugroso talismán? Está mal ¿Eh? Me pregunto ¿Qué me tengo que subir para llevar más talismán? La yo siento Ya yo oí Tengo unas bolsas O sea ¿Cómo? Voy a ir Pa' acá Vamos a ver qué hay pa' acá ¿No? ¿Qué hay pa' acá ¿Qué hay pa' acá para colocar a la ismanes? Ah Ok 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 Oye 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 ¿Qué hay pa' acá Si lo terminas No he pasado ni el primer jefe principal Por dos razones ¿Me da miedo? Estoy explorando El aplomo ¿Qué cachuchas es el aplomo? Por otro lado Por consuelo Los finados Concede la protección de un templo disimulado bajo la apariencia de una alcoba What the fuck Este juego Este juego Permita olvidar cualquier dolor En la muerte solo puede haber paz Ah Supongo que el ¿Cómo se llama? ¿El poise? Vamos por ir demasiado Pero se la sacaron con los bosses de este juego en todo sentido Ok para ahí Pasas heladas Ah para curar el caballete Runa dorada Runa dorada Runa dorada pequeña Atrae a envasores ¿Pero se me dice que se para que es Eris? No No, porque no tiene el caballero rojo Lo tiene naranja A ver si mal ya pusieron el modo Jesuit Oh madre Jesuit Hay un rey sin nombre y un gal por ahí Ah su Tengo miedo Tengo miedo Voy a sentar en la hoguera de aquí Como que ahorita que ya cargó bien la mayoría del juego como que ya va un poquito más pacherito Aquí es donde está el dragón ese feo ¿No? vamos a ver Vamos, vamos. ¿Qué está pasando ahí? Eso está pasando. Ok. Del sol se aprendí. Pero no te vayas, bro. Ah. Estás muerto. Me fijé de marica. Me fijé de marica, pero ¿cuál? What the fuck? No. ¡Mi caballito! Sí, eso sí, Alejandro Lo malo, que lo instalé en el disco duro normal Lo hubiera instalado en el disco duro En el disco sólido, de estado sólido No, 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 no No, 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 no A menos que haga eso Corta la corrupción, no cuenta, bro What the fuck? Gahel Oi Hijo de su... Pimploi Estaba a morir mi caballo Está a punto de morirse mi caballo ¿Cuál locura anda con este? No Corre caballo, tonto Mandes El AOE está rotito Rata da mil Oyee Oyee Hijo de su ciflo Hijo de su ciflo Hijo de su ciflo Está a punto de morir mi caballo Aquí es cuando yo muero Aquí es cuando yo muero No No Según mi material del ring puede ser el mundo que se pinta al final del 3 pero eso lo vi hace varios meses Ah no creo Hasta que está llegando a todo el mapa Hizo trampa, hizo trampa No les mentiré Este último ataque me bajó toda la vida Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Me la dejó fácil Casi no se puso a volar Le mordió la colita a mi caballo Me la dejó 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 Ahora sí no me la dejó Sí, yo creo que sí Intentaré subirlos Ahora sí, conforme van Vayan siendo Al menos de este juego Al menos de este juego Me la dejó ¡F**k! ¡Noooo! Lo sabía. Pensé que la piedra lo iba a detener, el fuego, pero no. ¡F**k! 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 En mi cabeza. ¡F**k! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paniqueado! ¡Murió! Sí, pero como no se me había morido hasta ahorita... Es que yo lo veo como que muy imposible... Si te intentas enfrentar... Solamente así, ¿no? ¿En caballo? No, no es un jefe, brother, ¿qué habla? Aunque tal vez... Tal vez... No, no sé... No, no es un jefe. ¿Sabes que el colmate está...? ¡Ah, no! ¿Cuánto puedes hacer estos que estoy haciendo ahorita? ¿Logro perfeccionar? ¡Seré imparable! ¡No! ¿Por qué tendrías que empezar de este lado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué va a hacer? No tengo que ir para allá, ¿verdad? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Erme! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡O ¡Gracias! exactamente lo que acaban de decir este dragón me va a dar la vida buen timing excelentísimo ¡Uy! eso sí lo atravieso eso sí lo atravieso ¡No! ¡Papu! ¡No! ¡Papu! voy a salir la champa con tapatas ¿Por qué ando contra un dragón? ¿Se salvó el dragón? ¡Pues sí! ¡Oh! ¡Papu! 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 Es la constancia. Está muy chido. Ni siquiera hemos pasado del primer jefe. Del que se ve que es jefe de historia. Jefes ya hemos vencido dos al menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! EnTen吗! El Force… el Force estaba bastante bien, la verdad. Aunque la computadora sí sufría mucho más con ese ¡No, bro! Yo le diría que tu cabello en un órgano se convertiría Pues sí, ¿eh? No esperaba que estuviera tan bien No esperaba que estuviera tan bien Yo pensé que iba a estar más, este... ¿Cómo decirlo? Más roto Pero como llega rápido Sí, ripa, la verdad No sé qué va a ser así que me voy de aquí Hijo de tú, qué horror Creo que él también está aprendiendo Bueno, las cartas de Sabicuy Bisco La temporada recomendado ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya lo aprendió más rápido Típico What the fuck Elías acaba de describir El 100% de todos los Dark Souls Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí ¿El pana de los hombros? 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 ¿Qué habla de él? Me choca perder la vida Ah, es que esto no va a estar ni te dejan pasar Por favor Jesucristo Nunca había amado más Un botón de salto ¿Quién lo diría que un botón de salto haría tanta diferencia? En eso no hay masmorra A ver si te das cuenta que estoy ocupado Lo respeto ¡Por la cámara! ¿Viendo qué? No, no, no Es pedillo Cuando la cámara te quiere poner pina Se pone pina No, no и debo No, no No, no 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 Y no señores Nada más veo cuando aparece Algún tipo de mote en pantalla Cómo se comea Yadimir, yo creo que sí Demasiado Demasiado Emociones por hoy ¿Qué es eso? ¡Wii! ¡Oh! ¡What the fuck! Claro, también puedo hacer eso, bro Oh-oh Oh-oh Ahí era una pirámide, ya vieron Ah, no, era una pirámide Todo tonto El escarabajo se llevó El escarabajo se llevó el gel Ruinos de una aposta Ahorita ya acabamos, ¿eh? No se preocupen Ok, lo sabía Dije Se ven como que muy extrañas Esas flores Muy sospechosas Pero dije Pero dije, confiaré Dale, pandilla ¿Cuánto hemos hecho? Creo que llevamos ya Tres horas y media Con lo que se Cortó hace rato ¿Y cuánto llevamos, eh? ¿Qué hay ahí? Vi algo Voy a hacer teletransporte A un ¿Qué es eso? Vamos, ¿no? ¿Dónde es? Allá Este Muchachón Ah, retoño El dulce plantón Del glorioso árbol Aureo ¿Acaso tu elegrama De cristal ha madurado? Está loquito Dice Yo no fui Gracias por el final boss Debería haber una forma, ¿no? Espero con ansias Los 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 speedruns Y similares Y las challengeruns Y cosas por el estilo Uh-oh Lo recuerdo Del Ah, este es el pist... ¡Caballo! ¡Ah! ¡Ah! Esto lo recuerdo de... ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Peligro! 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 No debes venir aquí ¡Peligro! 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 Pozo del río, Sofía Pues pa' adelante, mi loco Están con los del Breath of the Wild Andale Los del Breath of the Wild Están bien chuscos Porque hace lo de Aventarse en piedras Golpeándolas El mismo y así Era un jefe Pues hay que se quede, ¿no? Ayer al rato volvemos ¿What the fuck? ¿Dónde estoy entrando? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? Has entrado a Ecatepec Mira, no me importa A dónde haya entrado Espero que haya Una hoguera cerca Porque traigo Cinco mil almas Aquí está mi hoguera Ríos y Ofra Bueno, ya sé Qué voy a hacer yo Ustedes ya se van a vivir Para mí ¿Qué es de las zonas avanzadas? Confía, bro No te preocupes, mira Me subo la destreza Y fino Aquí lo dejamos pues, pandilla En este lugar extraño En el que nos hemos metido Las aventuras de Yayoi Continuarán Voy a buscar más a fondo Una guía De cómo arreglar mi mona Para que se vea cute Y voy a ir a La mesa redonda A arreglarla También voy a ver Si dice en algún lado Donde conseguir otra katana O cómo farmear Para mejorar la que ya tengo Arte, arte Sí ¿Mi cara cuándo? ¿Mi cara cuándo? ¿Mi cara cuándo? ¿Alguien se burla de mí Porque me gusta el anime Qué gott? No waifus Dale pues, padre Con esta calificación de las gott Nos retiramos por hoy Yo creo que nada más Lo voy a jugar un ratito más Ya me arden los ojos Dale, pandilla Nos vemos mañanita Bye bye Mañana persona Nippa